Hola mi querido público galáctico, intergaláctico, como estamos, bienvenidos de vuestro canal gente y estamos en un videazo de como conseguir ni más ni menos que carbón vegetal, vamos a ello Muy bien, lo primero que necesitamos es un árbol, ya sea de roble, de abedul y vamos a sacarle toda la madera posible Después de que tengamos la madera en nuestras manos, la ponemos en la fabricación, lo fabricamos y hacemos una mesa de trabajo ¿Para qué sirve el carbón vegetal? El carbón vegetal nos hace falta para poder hacer antorchas y poder tener algo cuando no hemos ido a una mina y nos hace falta en este caso el carbón Para muchas cosas sirve el carbón, lo importante es hacer un pico, vale, después de esto vamos hacia abajo Dos, tres, cuatro, y hacemos para poder salir un poquito así, y ahí está, y ya tenemos el pico Uno, dos, tres, cuatro, vale, lo tenemos ocho Perfectísimo Lo tenemos todo realizado, entonces tenemos la roca Bueno, no hace falta más, nos hace falta ocho de roca Voy a coger un poco más por si hace falta Mejor Que falte, que sobre Vale, ya tenemos diez Con ocho, lo más probable es que nos sirva ya Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho Tenemos el horno Y después del horno ahora explico que hay que hacer Lo siguiente es coger más madera Vamos a poner aquí tierra para no caernos Ahí está Lo tenemos Tenemos el horno Y el tronco Ahora tenemos el tronco Ahora explico que hay que hacer Bueno, tenemos horno Madera Y tronco Metemos el tronco Y ya tendríamos Lo siguiente Que es carbón vegetal Y ya con esto Y un bizcocho Os dejo Mi siguiente videazo Hasta las ocho ¡Woo!